Veracruz es el principal productor de bambú debido a que ha sido de los primeros estados en iniciar la investigación y producción de este cultivo nomaderable, aseguró María Teresa Mejía Saules, investigadora del Instituto de Ecología. China y Estados Unidos son los principales países que están interesados en la compra del bambú que se produzca en el estado, comentó, por lo que se está promoviendo este cultivo como una nueva alternativa de ingreso para los agricultores de la entidad. Sí, algunos filoestakis son los que se han utilizado para ser comestibles y hay investigadores o instituciones en China que están interesados en que aquí en México o en Veracruz se tecan plantaciones, pues para darle ese uso comestible. Sí, también en producción de los brotes, también en Estados Unidos, porque también hay comunidades muy grandes de chinos y también a los americanos les gusta mucho comerlos. Aquí en México realmente como no lo conocemos, no lo hemos probado, no sabemos si nos va a gustar, entonces tal vez si se mezcla con las comidas mexicanas o igual empezamos a hacer comida china, tal vez a los mexicanos nos interese o nos guste el sabor y todo en la comida. La producción de bambú, tal vez Veracruz, porque Veracruz es el que empezó a sembrar bambú y también fue el que Conafor les estuvo dando apoyos para las plantaciones, como ya les dijeron. Yo creo que Veracruz ha sido el pionero en todo lo que se refiere a bambú, incluso en el Instituto de Ecología es uno de los institutos a nivel nacional que ha empezado a hacer este estudio sobre las especies nativas, o sea las especies silvestres que tenemos para darlos a conocer. En el Instituto de Ecología tenemos la colección, es la primera colección nacional de bambúes nativos que hay en Latinoamérica, aquí ustedes van a encontrar todas las especies que están aquí en México, o sea que crecen en el campo, en su hábitat natural, entonces ustedes fácilmente pueden ir al jardín botánico, preguntan dónde está la colección y ustedes ahí van a ver y va a haber información de cada una de las especies. A veces si tiene algún uso tradicional, también les va a decir si lo usan para artesanía, si lo usan para construcción, si lo usan para hacer paredes, para techos, o a veces también lo usan como para cercas, entonces van a tener la información. También hay información de la distribución aquí en México, o sea en qué estados se encuentran, o también a nivel nacional, digo a nivel mundial, si nada más está aquí en México o en qué otras partes están.